Hola amigos, soy Arturo Álvarez. Quería hacer un corto vídeo para animaros. Estamos cerca de la Semana Santa. Esta Semana Santa, hoy es domingo, día de la burriquita. Y bueno, quería animaros porque, bueno pues, yo he tenido negocios estos años de atrás, antes de la crisis, y me iba bastante bien. Me ha tocado pelear mucho con la crisis, y incluso me ha tocado estar buscando un trabajo que cuando cumples más de 40 años, pues como que ves que ya no es el perfil para ninguna empresa. En la búsqueda de seguir trabajando por mi cuenta, pues he vendido a través de páginas web propias, he tenido tienda online, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha inversión, y realmente lo que hace falta son visitas, tráfico para tener ventas. En mi búsqueda he encontrado el Siri Cloud de Fernando Muñiz, un amigo mío, con el que tiene mucho éxito, y con lo que estoy siguiendo. Y es con lo único que estoy ganando dinero sin apenas invertir. Hay que invertir, hay que trabajar, pero nada que ver con las tiendas de BAI, que también sigo trabajándolas, pero según ese resultado. Pero te quiero invitar a que veas el Siri Cloud, os dejaré los enlaces debajo del vídeo, el Siri Gold, GoldWrest, Ingresis, y Trade Evolution. Vamos a seguir trabajando con más. Vamos a enseñar, voy a enseñar dentro de las plataformas y a través de estos vídeos, cómo generar tráfico. Igual que cuando en el negocio tradicional tienes que buscar publicidad, tienes que hacer folletos o tienes que hacer ofertas, pues dentro de internet también. Animaros que después de los 40 hay vida. Chao.